La casa del Señor, aún más que me toca compartir la palabra otra vez, mandar saludos a todo aquel que nos sigue por Facebook y por YouTube. Dios me los bendiga. Yo quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 5. Si lo tenemos, Mateo capítulo 5, verso 13 al 16, vamos a leer. Yo sé que estos pasajes son muy familiares para ustedes. Tal vez va a ser un recordatorio, tal vez vamos a aprender un poco más. O sea, Dios ministrando sus corazones de la mejor manera. Predisponemos nuestros corazones para escuchar su palabra. Mateo capítulo 5, del 13 al verso 16. Si hay alguien apuntando, el tema es la importancia de ser sal y luz. Y dice así, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre Santo, yo te agradezco por esta mañana preciosa. Habla nuestras vidas, Señor, que me refugio en ti, que tu palabra sea para edificación a la iglesia, que seas tocando nuestros corazones y sea dando fruto, Señor, de justicia, fruto de espíritu y podamos cambiar por medio de su palabra. En nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Son dos cosas, ¿no? Sal y luz. ¿Quién dice esto? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Vosotros sois la sal de la tierra y también en el pasaje 14 dice vosotros sois la luz. Cada vez que habla nuestro Señor Jesucristo aquí tenemos que darle un poquito más de atención a qué es lo que dice, por qué lo dice, cómo lo dice y veamos que él está comenzando su ministerio y hay una enseñanza más atrás, ¿no? Que son las bienaventuranzas. Lo voy a poner un poquito en contexto. El Señor Jesucristo, si lo podemos leer, el verso 1 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿a quién le estaban enseñando? A su discípulo. Había una multitud, ¿no es cierto? Y ahí viene la bienaventuranza, viene bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Y ahí está el Señor Jesucristo dando un mensaje, un mensaje sencillo, pero a la vez profundo. Un mensaje tal vez resumido, pero de mucho que hablar, de mucho que escarbar. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, había, estaba el este geopolítico, la política en ese tiempo estaba muy, era muy grave, era muy grave, estaban los religiosos también de ese tiempo. Y el Señor Jesucristo comienza hablando en su ministerio del reino de los cielos. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha acercado. Y este mensaje que da aquí es más interno. Y lo que el pueblo judío buscaba era algo más externo. Doy un ejemplo. El pueblo judío buscaba un libertador. Alguien que los libre de la opresión romana. Había gente que quería atacarlo a los romanos, ser libre. Había otros que querían esconderse, aislarse de ese sistema del mundo que ellos estaban viviendo. Era una cosa, era una cosa bien, bien conflictiva. Y en ese tiempo es que cae el Señor Jesucristo. Había aquellos que, más religiosos que estaban apegados a lo, a lo, a la ley. Y a la interpretación que eran los fariseos, los sauceos. ¿No es cierto? Que ellos enfatizaban, no, hay que defender la ley, hay que defender la ley. Y nuestra cultura se va a mantener. Era la ley y la tradición. Para ellos era muy importante eso, la tradición. Lo que decían sus descendientes. Porque había, habían cosas escritas, ¿no? Hoy la podemos llamar en la iglesia, ahí se me fue la palabra. En la iglesia podemos llamar como una norma. Eran normas de hombres, ¿no? Pero bueno, aquí el Señor Jesucristo está lanzando este mensaje. Y luego se viene a esta otra cosa que dice, vosotros sois la sal de la tierra. Dice, pero si la sal, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué significa la sal? Era, era, él estaba hablando a judíos. Pero fíjense que esta palabra que se escribe, la escribe Mateo. La escribe mucho tiempo después, ¿no? Cuando ya Jesucristo se va. Le estaba hablando a ellos, pero en realidad también nos habla a nosotros. Estaba hablando a su contemporáneo, pero también es una palabra pensada para nosotros, para que nosotros aprendamos. Y cuando dice vosotros sois la sal, está hablando a la iglesia. Primero habló su pueblo, Israel, y ahora está hablando a la iglesia, a nosotros. Y la sal, ¿para qué sirve? La sal sirve para preservar. La sal preserva. Cuando usted va a la carnicería y compra un pedazo de carne, y lo deja en un lugar ambiente que no sea la heladera. Por cierto, en ese tiempo no había como, como preservar, no había otra forma de preservar, ¿no? Sino con sal. Entonces, ¿qué sucedía? Si usted la deja ahí, pasan las horas, pasa un día, y esa carne se hace fuerte y llega a podrirse, ¿no es cierto? Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes son la sal. Hoy en día, nos estamos, o nos estamos olvidando de la palabra, o la importancia de la palabra, porque la escuchamos muchas veces, es que somos la sal y la luz de esta tierra. Como iglesia somos sal y luz. ¿Pero qué representa eso? ¿Qué responsabilidad hay en aquello? Porque fíjense que el Señor Jesucristo nos dice, vosotros sois la sal. Y es muy importante esto, lo que el Señor Jesucristo está diciendo. La sal funciona como preservante. La sal funciona como preservante. Fíjense que en este tiempo, en este tiempo, se ha atacado mucho a la familia. En este tiempo, vemos que lo moral lo han dejado de un lado. Y la gente se ha ido en pojo de su deseo, de su forma de pensar, de lo que yo creo. Y cada vez se va apartando más de Dios. Puede surgir por causa de que hay mucho crecimiento, hay muchas formas de pensar. Pero Él está diciendo, oigan, ustedes son la sal. Y eso es importante. Y la sal preserva. Nosotros como iglesia, ¿preservamos qué? Preservamos la sociedad. Ey, nosotros aquí hablamos de moralidad, ¿no es cierto? Hablamos de moralidad. Y si no hablamos de moralidad, si no le enseñamos a nuestros niños de moralidad, los de afuera no van a tener el ejemplo de moralidad. Fíjense que ahora lo moral, lo están tegiversando, lo que es verdadero, lo cambian por leyes a favor de lo que ellos creen o de lo que ellos piensan. Y a lo bueno lo llaman malo, y a lo malo lo llaman bueno. Bueno, y es por eso que es muy importante que entendamos que somos sal. Somos sal, somos preservantes, preservamos. Esta sociedad se está corrompiendo cada día más. Cada día más. Fíjense en las noticias. Usted mira las noticias y hay catástrofe, hay peste. Hay gente matándose entre ellos. No hace mucho ocurrió aquí en el hipermaxi. Un acontecimiento muy, pero muy fuerte. Cosas que niños no pueden ver. Y uno dice, ¿qué pasa con esta sociedad? Ey, esa pareja vivía juntas, juntos. ¿Y qué sucede? ¿Y los derechos? ¿Y por qué no atendieron a su temprana hora? ¿Por qué la ley no actuó de una forma preventiva? Y eso a mí me dice que muchas veces la iglesia se ha quedado adormilada o no está haciendo su función. Entonces somos preservantes. El Señor quiere que entendamos que somos, que preservamos. ¿Cómo podemos preservar? Primero, dando ejemplos, ¿no es cierto? Entender qué es lo que Dios quiere. Fíjense que las personas van en pos de lo que ellos creen y lo que ellos piensan, que es bueno. Pero nunca acuden a Dios. Nunca acuden a su palabra. Esperemos que nosotros como cristianos podamos acudir a esto, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Voy a tomar una decisión. ¿Qué dice la Biblia respecto de esto? Hay un trámite que hacer allá y me han pedido un poquito más para agilizar esto. ¿Qué dice la Biblia respecto de esto? ¿Esto es corrupción? Yo preservo, porque si esto es corrupción, esto tarde o temprano se va a podrir. O tal vez no lo vemos y está ya podrido. Y no nos dejamos guiar por la palabra. Ahora, ¿qué otra cosa hace la sal? Sala, ¿no? Es un condimento. Es un condimento, ¿no? Es un sabor. Entonces, a ver, ¿quién ha estado enfermo? Creo que todos, ¿no? Hemos pasado por enfermedades a tal punto de llegar a una clínica y a veces uno hace unas dietas que ni siquiera sal le echan, ¿no? Y uno... Y pone la cara agria, ¿no? Le dicen, come y uno es enfermo y no quiere comer. No quiere comer, ¿no? Porque no tiene hambre y porque esa comida toda pálida y sin sabor tengo que comérmela. Uno ve y... ¡Guau! Y nosotros como cristianos, ¿qué función tenemos con este asunto del condimento? Nuestra comida... Esto funciona... Es en función de la comida. Y la comida siempre con sal es más deliciosa. Doy un ejemplo. Usted pone un huevo, lo frita, lo pone ahí y se lo come. No le va a gustar, ¿no es cierto? Pero si le echan un poquito de sal... ¡Guau! Y si le echan esa pimientita... ¡Guau! Mejor todavía, ¿no? Mejor, mucho mejor. Entonces la iglesia debe mostrar al mundo que la vida con Dios es deliciosa. Si no disfrutamos de las bendiciones del Señor, no vamos a poder mostrarle a alguien o al que necesita de Dios que esa vida es deliciosa. Y tal vez haya algún problema ahí. Entonces, tenemos que pensar en eso. Si somos sal, preservamos. Y si somos sal, también somos condimento. Hay mucha gente ahí que, por ejemplo, ese acontecimiento se haya podido solucionar si hayamos sido condimento. Si en su momento alguien haya hablado con ellos, si en su momento las autoridades, ¿no? Se hayan presentado. Muchas veces con nuestros familiares no somos sal, inclusive. Y no somos condimento. Y no salamos. Y no traemos aquella delicia. Y ciertamente, Dios nos manda a gozarnos. Dos preocupaciones tiene el cristiano. Hacer discípulo, ¿no? Y cuidar su salvación con temor y temblor. ¿Eso significa qué? Buscar santidad, ¿no es cierto? Buscar hacer la voluntad de Dios. Siempre, siempre. Esas dos preocupaciones hay. Y dice la Biblia, por lo demás, en nada, este es afanoso. Vestimenta, techo, ¿no es cierto? Inclusive, inclusive, en medio de los problemas, Eva, suplir necesidad. Cualquiera sea tu problema. Sea económico, sentimental, lo que sea. Y si nos vamos, y si nos retrocedemos un poquito atrás de los problemas que ya hemos pasado, vemos, podemos ver la mano de Dios. Pero muchas veces el problema nos desenfoca y nos miramos, ¿no? Oye, la anterior fue así y otra vez Dios se va a glorificar. A veces no pensamos así. Pero ciertamente Dios se va a glorificar. ¿Sabe por qué? Porque el problema viene para tratar con su vida. El problema viene para que usted se enfoque otra vez y mira al Señor. Y otra vez se deleite en el Señor. Entonces, tenemos que ser preservantes, pero también condimentos. Tenemos que mostrar que la vida del cristiano es gozo, es plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay alegría, gozo y paz perpetua. El Señor nos llamó y ahora estamos viviendo eternidad. Estamos por un tiempo siendo santificados, pero Él ya nos hizo libres del pecado y Él está tratando con nuestras vidas para que no nos desviemos y para que seamos como esto, nos deleitemos en el Señor. Así como la comida con sal se torna deliciosa, el exceso de mucha sal hace el alimento incomible y feo. ¿Eso qué le dice a usted o qué nos puede decir? La iglesia no viene aquí para juzgar. La iglesia viene para presentar un mensaje que es el Evangelio, ¿no es cierto? Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores y darle vida eterna y darle vida eterna. Entonces, no traemos juicio, traemos, presentamos el amor de Dios, presentamos el amor de Dios. Entonces, no tenemos que ser muy salados, ¿no? No tenemos que salar mucho la comida. En casa, no salemos mucho la comida. Tiene que ser el punto exacto y ese punto exacto lo da el Señor. Si buscamos mal las cosas, Señor, si buscamos por medio de su palabra ser guiados, vamos a comenzar a amar y no a juzgar. Yo tengo un problema y lo declaro aquí. Yo soy muy prejuicioso. Me quiero adelantar a los hechos y a veces juzgo mal y es un problema que lo tengo y oro al Señor para que me lo quite porque a veces son malos hábitos. A veces son malos hábitos. La iglesia como tal no vino para condenar sino para mostrar el amor de Dios. Entonces, como sal, también tenemos que mostrar el amor de Dios, deleitarlo a nuestro Señor, hacer que el otro vea esa delicia y no juzgarlo. ¿Y eso qué produce? ¿La sal qué produce? En uno mismo. Si uno come sal, ¿qué produce? Sed, ¿no es cierto? A uno le da sed, uno come una papita y ya ratito va y busca un vaso con agua o pipoca, ¿no? Ahí va al cine. No puede faltar su pipoca con su refresco, con su soda, con su power, no sé. Pero si no, si no tal uno sufre, ¿no? Uno mira incómodo la película. Entonces, la sal da sed y por consecuencia la iglesia también tiene que dar ese deseo, ese deseo de conocer a Dios. La iglesia tiene que provocar deseo de conocer a Dios. hay un ejemplo, yo no sé si ponerlo, Pablo decía que nos comportemos y por causa de nuestro comportamiento tal vez mi marido o mi esposa incrédula se salve. Entonces, yo me pongo a pensar si yo me comporto como la Biblia manda, yo puedo generar una curiosidad y un deseo de buscar a Dios para alguien. Puedo buscar, puedo provocar y como iglesia también tenemos que provocar. si lo hablo en lo personal uno tiene que descubriñarse uno mismo y como iglesia es lo mismo. No puede estar la iglesia encerrada sin predicar el evangelio. No puede estar la iglesia simplemente viniendo a ser alimentado y no alimentar a otro. Guardarse la palabra o el evangelio siempre hay que compartirla, siempre hay que hablar y eso va a generar sed en otro. ¿Saben qué? En el sistema del mundo hay mucha gente que está padeciendo y está sufriendo por su pecado, sufre por su pecado, está atormentado. ¿Has escuchado ese hecho? No veo nunca más. Ya, de aquí no pasa y al otro fin de semana otra vez y después dice no, esta vez en serio en serio no y ¿saben qué? Su pecado lo está dominando y cuando vea a otro yo me acuerdo cuando yo me convertí a veces entramos en el fanatismo ¿no? Estamos todos sedientos de Dios leyendo la Biblia apartando de Dios y después y después de Dios no 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 Gracias. 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 Y es fácil desviarse, es muy fácil desviarse. Entonces tenemos que ser útil, tenemos que mantenernos en ese estado. No tenemos que dejar que la corrupción entre en nuestras vidas. No tenemos que dejarnos corromper. Si alguien viene y le dice, oye, hagamos esto, pero no tiene nada de malo. Y uno ve por la Biblia, esto no es bueno. Y uno, pero no le vas a hacer mal a nadie. Y lo hace, usted está entrando en corrupción. Y de a poco se va a ir desviando, y de a poco se va a ir dejando de ser sal. No tenemos que dejarnos influenciar con el mundo, con la corrupción. Hay mucha corrupción, ¿no es cierto? Y hay presión en ello, en el trabajo. Hay mucho. Donde usted está, inclusive en casa podemos pilar corrupción. Y la manera para eso es viviendo en santidad. Y otra cosa es que hay una palabra muy importante aquí, integridad. Por lo general, nos olvidamos de ser íntegro. Integridad. Los principios no se negocian. No se negocian. Los principios no se negocian. No son negociables. Los principios bíblicos no son negociables. No se pueden negociar. No es una mentirita piadosa. No, es mentira. Una verdad media también. Es mentira. Eso no se negocia. Tenemos que ser íntegros, sinceros con nosotros mismos. Íntegro. Y también la Biblia dice que somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Y si somos la luz del mundo, ¿qué hace la iglesia? Alumbrar, iluminar. ¿Tenemos luz propia? No. La luz viene del Señor. Viene de la palabra. Luz propia la iglesia no tiene. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Alguien ha viajado a La Paja, Bruro. Están por medio de los cerros y uno dice ¡pum! ¿No? Luz allá. Es un cerro. Esa ciudad no se puede esconder. Todo el mundo la va a ver. Todo el mundo la va a ver. Ahora. Bíblicamente hablando, la luz, ¿qué es? Dice. En Juan dice, yo soy la luz del mundo, ¿no es cierto? Él vino a traer luz. Y luz es verdad. Luz es verdad. Jesucristo es la luz. Y Jesucristo es la verdad. Y Jesucristo vino a traer luz a este mundo. Y por su vez, ¿el diablo qué hace? El diablo es el padre de la mentira. Y porque es el padre de la mentira, también obra con tinieblas. Y sabe que la Biblia nos enseña que él gobierna el sistema de este mundo. Y tiene a muchos cegados. A muchos. Están con la mente en tinieblas. Y eso significa que están a ciegas. Caminando a ciegas. He visto, he visto personas, he visto padres que le dicen a su hija, no, no tenés que depender de nadie. ¿Es bíblico? Vos tenés que salir por tus propios méritos. Y no tenés que depender de ningún hombre que no piense en casarse, ¿no? Que no piense en casarse. Y es una forma de ver cómo la tiniebla está cegando esa familia. ¿De qué otra forma podemos ver cómo el diablo actúa ensegueciendo? Podemos ver por el estudio, ¿no? Tenés que prepararte y tenés que hacer esto y lo otro y ya comienzan las distracciones. Alguien que es cristiano se empecina en algo y tal vez no es la voluntad del Señor y perdió el rumbo. Pero el Señor vino a destruir esas tinieblas con la verdad, con la luz, con la luz. ¿Qué otra cosa hace la luz? Es un símbolo de pureza. La verdad nos hace libre y la verdad nos santifica. Somos libres y nos santifica. Y eso nos hace puro. ¿Y qué también hace la luz? Es un símbolo de dirección. El Señor decía, ciegos, guiando a ciegos. Estás amontonando y no sabes que van a pedir tus almas esta noche. ¿Y para quién va a quedar eso? Podemos leer Ecclesiasté, que habla mucho de la muerte. ¿Y la gente a dónde va? A veces miro a la gente rica o a la gente que busca el poder ahí en lo político. Y buscan enriquecerse y no ayudan al necesitado, sino que ellos se benefician de la posición en la que están. ¿Y con qué fin? Si al fin y al cabo van a llegar a una vejez y van a ir donde todos estamos yendo. Aquí se llaman las misiones. Aquí se llaman las misiones. Hay otro, Memorial Park. Pero todos vamos a ir al mismo hueco. Si el Señor no viene, Él nos llama. ¿No es cierto? Dios va a cumplir su propósito. Pero la luz es dirección para nuestras vidas. Y Él nos guía a la eternidad. Ella nos guía a la eternidad. La luz nos guía a la eternidad. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y quiero terminar con esto para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Nuestras buenas obras van a glorificar al Padre. Nuestras buenas obras glorifican al Padre. Entonces, esto no se trata de salvación. No se trata de salvación. Y lo que tenemos que entender es que Él nos llama sal y luz. Ahora, eso es de gran relevancia y es muy importante. Y es una de las cosas que nos estamos olvidando. La sociedad está corrompida y necesitamos afirmarnos en la fe. Necesitamos crecer cada día más. Veo jóvenes que están en pos de otras cosas y no buscan del Señor cuando es tiempo de buscar de Dios. Está al filo la muerte por causa de un virus y están pensando en otras cosas y no en buscar de Dios. El Señor lo llama sal y lo llama luz. Y eso es muy importante. La pregunta es, ¿es importante para usted? Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por esta mañana, Padre. Gracias porque es importante el saber que usted nos llama sal y luz en la tierra. Que usted, Señor, le ha placido compartir de su obra con nosotros para que podamos ver su gloria, Señor. Le pedimos, Señor, que tengamos esa función como iglesia. Que tengamos esa función, Señor, en nuestros hogares. Que le tomemos la debida importancia, Señor, de ser sal y luz en la tierra, Señor. Dios mío, que tu palabra valga, Señor. Que tu palabra pese en mi vida. Que tu palabra se haga carne en mí, Señor. Y Dios, que podamos, Señor, así como tu palabra nos enseña, Señor, ser sal y luz para otro. Que podamos ser preservantes para esta sociedad. Que cada día se corrompe más. Que cada día vemos que abusan, Señor, de poderes. Vemos abortos, Dios mío. Vemos gente que se está desviando por aquello que tu palabra abomina, que tú abominas, Señor. Y a eso le llaman bueno, Señor. Y a eso le llaman lucha. Dios mío, no se va.